El pombero o pomperito es una especie de duende o espíritu de la mitología guaraní que ronda los campos. Sin embargo, se han reportado avistamientos en casi cualquier parte del mundo, por lo que me limitaré a hablar solamente sobre su mitología. Se dice que puede tomar la forma de cualquier animal y que a la lejanía se parece bastante a un carpincho parado en sus patas traseras. Se dice que se le puede pedir favores, como proteger la casa y hacer crecer las cosechas. Sin embargo, él pedirá ofrendas por estos servicios, y si no se cumplen esas ofrendas por 30 noches, el pombero no parará de hacer maldades hasta que su objetivo quede destruido. Se dice que no hay que nombrarlo en las noches, ni tampoco imitar su silbido, porque puede contestarte de una manera desagradable. ¿Y vos, ya conocías al pombero?